¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Pregn96 y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legend En esta ocasión vais a ver lo que viene siendo una partida con mi combo preferido Es una partida bastante guay, está bastante movida, bastante activa Y nada, espero que os guste, espero que la disfrutéis y nos vemos en la partida Caemos en la zona caliente, me gusta, me gusta a mí caer en la zona caliente Es una zona... siempre que se... bueno, siempre no, normalmente, pero no siempre Eh... hola Hola, ahí hay uno Hola Hola, buenas tardes, hasta luego Tiro, rorirori Eh... vale, los compañeros tienen que estar por aquí seguro O sea, por aquí cerca tienen que estar Me gusta, me gusta haber matado a uno al principio de la partida Eso está guay, es bonito, es hermoso Te sientes poderoso y dices, madre mía, pero qué poder tengo Eh... vale, esto me lo llevo Vale, están ahí los compañeros, creo, eh Están ahí los compañeros Eh... esto no lo quiero para nada Esto lo prefiero, la verdad Eh... voy a tirar esto Voy compañero, voy compañero Ay, madre mía que me han matado el compañero Ay, madre mía que me han matado el compañero Oye, oye, oye Que no le doy, pero bueno ¡Ay! ¡Que viene otro! Vale, vale, recargamos la escopeta Tengo muy pocas balas de las pitfiles, sinceramente Eh... Quiero saber dónde está el otro El otro es el que he dejado ya nada de vida, tío ¡Ah! Gorrión Gorrión Gorrióncete Este es el del compañero, ¿no? Eh... Vale Compañero, un momento que necesito munición Porque estoy un poco... Bueno, necesito vida, necesito de todo realmente Necesito de todo Mira ¡Eh! ¡Eh! ¡No! No me cambies esa mirilla, no me pongas eso ¡Por Dios! ¡Ahora! ¡Ya tengo munición! Voy, compañero, no te vayas de la partida, por favor No te vayas De la partida Que yo te curaré Vamos a tirar esto por aquí La mía que bien he tirado el humo, ¿no? Me he puesto justamente en el borde con poco más y ni me cubre, ¿sabes? Vale, voy a abrir esto por aquí a ver qué hay Mira, curaciones, curaciones Y he cogido munición que no necesito siquiera Vale, me curo Tranquilamente Y me arreglo un poco el ojal Sinceramente Me ha gustado empezar con tres kills No os voy a negar lo contrario También es verdad que casi me matan Eso Hay que decirlo Eso es necesario decirlo Vale, a ver si por aquí encuentro un poquito más de munición Porque la verdad es que tengo un poco El pecho torcido Tengo el pecho torcido Sinceramente ¡Oh my god! ¿Qué es esto, por Dios? Vale, en este vídeo Voy a intentar dejar un poco más de partida Porque me dijisteis que os gusta más El vídeo con menos cortes Así que intentaré hacer menos cortes Igualmente Haré algún corte Porque también tened en cuenta De que no siempre sale la partida en plan ¡Oh fuck! Vale, llevo mi combo preferido No siempre sale la partida como queremos Y hay veces que, bueno Que a lo mejor me tiro un rato dando vueltas buscando gente Y no encuentro a nadie Cosas así Ese tipo de cosas lo intentaré eliminar Llevo mi combo preferido O sea, Wisman iba a decir Llevo mi combo preferido Que es el de Eh... Peeppeaker Con Spitfire Podría decirse O sea Realmente no tengo un combo Preferido, preferido Pero, bueno, sí Realmente sí O sea, no tengo un combo que siempre lo coja Porque hay veces que no cojo estas dos armas Porque hay veces que Yo qué sé Yo soy una persona que yo juego mucho Con distintas armas Cosas que os aconsejo Eh... Yo a lo mejor juego Yo qué sé Tan pronto juego una partida con la Hemlock Como una con el Scout Con el Lombo Y... Etcétera, etcétera Con todas las armas Eh... Pero sinceramente Eh... Si tengo un combo preferido Es este Mi combo más bestia es este Es el de Spitfire Con Peacepeaker O sea, son dos armas Que aniquilan O sea, no matan Estas dos armas Hay que reconocer que no matan Aniquilan O sea, te fulminan Te destrozan el alma Eh... Vale, me llevo esto Mochila Y eso ya tengo por aquí Eh... Por favor, compañeros Si yo solamente... ¡Wow! Mirilla, legendaria Aquí viene Si yo solamente quiero La munición Solamente quiero la munición Vale, voy a marcar aquí arriba A ver si mis compañeros Quieren venir Ah, mira Estamos los tres juntos Madre mía Qué buen equipo, ¿no? Me gusta ¿Te imaginas que yo tiro ahora Un humo así Y mato a alguien? Estaría súper gracioso No mato a nadie, ¿no? No, no mato a nadie Es una pena, es una pena Era una bonita oportunidad Para hacer algo totalmente increíble Pero claro Siendo yo No me va a salir Eso, tío Eh... ¡Wow! Cargador morado Está muy bien Lo he marcado para mis compañeros A ver si ellos lo quieren Eh... He marcado un chaleco azul Pero ellos ya tienen Así que Lo he marcado para nada Simplemente Eh... ¿Qué tengo yo por aquí? Tengo, tengo Voy a quitar esto Y voy a coger esto Perfecto Voy a marcar en el búnker A ver si se quieren venir Se me va la voz Como siempre No sé por qué Se me va la voz a veces No, no, no entiendo No entiendo Por favor Por favor Vamos a intentar matar a más gente Porque queda nueve pelotón Queda nueve pelotón Diecinueve personas What the fuck O sea, mucha de la gente Que queda suelta Que queda por ahí Es gente que le falta Alguien de su pelotón Porque con nueve pelotones Que queden diecisiete personas O sea Seguramente hay algún pelotón entero Pero vamos Eh... Oye, un compañero ¿Qué haces aquí todavía, compañero? Oh my god Mira ¿Qué hay allí? Eso significa que por allí hay gente Por lo menos dos personas hay O sea Que por esa parte Guay Eh... Hola Masterdish Masterdish Seguramente se haya venido aquí Para poder lootear algo Amigo mío Te he visto Te he visto Te he visto Te acabo de ver ¿Dónde estás? Oh Oh Vale Bien, 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 bien Uno menos ¡Uuuh! Que me he puesto a curarme sin querer Hostia, compañero Te lo he quitado Lo siento Sorry Sorry, my friend Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que viene otro Que viene otro Me pongo la puerta Me pongo la puerta Eh... Me parece que viene Voy a poner aquí Para curarme un poco Con el compañero Mira, viene mi... Nuestro otro compañero Viene La verdad es que Eh... ¡Ah! Que no le doy Que no le doy Me cago en todo Me cago en todo Ahí Te reventé Güeperra Este chale conmigo Gracias Eh... La munición me sirve muy bien También Eh... Esto me lo llevo Y... Perfecto Compañeros Eh... Tengo poca curación Eso también Oh, fuck Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Vale, le he reventado Le he reventado las cosas Como son Vamos Muerte Vale, vale, vale Compañeros Venid, venid, venid Venid, venid Vale, perfecto Tengo la arma recargada Oh my god Oh my god Debería de haber revivido Primero la lifelay Mira, se la ha bugueado Tiene aquí el... Tenía en la mano El... El esto de la escudo Vale, perfecto 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 Hay que tener cuidado Porque vendrán, eh Vendrán Vendrán, vendrán Compañero Vale, vamos por aquí dentro Me parece bien Me parece buena idea Eh... Gracias, compañero Por tu generosidad Yo solamente quiero un poquito Quiero un poquito El compañero se está jugando ahí De una manera impresionante Compañero ¿Me dejas munición pesada? No, no Vale, gracias Eh... Eres de gran ayuda Eres de muy gran ayuda, compañero Eh... Vale, perfecto Vámonos Ah, mira, por aquí Hay otra caja aquí Ese era de otro team O sea que... Ojo, cuidado Porque... Porque se puede poner feo Se puede poner feo Vale, el compañero ha tirado esto Yo no le quiero quitar nada Simplemente yo cojo lo que sobre Y siempre os lo digo, eh Eh... Si tenéis un compañero lifeline Dejadle que coja sus cosas Y después lo que sobre lo cojéis Hay que ser bonos, gente Eh... No hay nadie, tío No hay nadie O sea, ¿por qué? Compañero, no recarguéis tanto eso Porque me estás poniendo nervios Que... ¡Date quieto ya con recargar eso! ¡Por Dios! Te voy a putopartir el pecho, eh Te voy a putopartir el pecho Vamos, voy a marcar ahí A ver si se quieren venir mis compañeros Alguien ha estado ahí No me digas que alguien ha estado ahí No sabía que al estar abierto todo eso Había alzado lo que... De verdad Compañero, ¿tienes algunas cosas? Que esto se llama supli, ¿no? Porque aquí pone supli ahí arriba O sea, yo lo llamo así Antes no lo llamaba así Pero ahora sí Lo llamo así Eh... Bueno, cuando digo antes Me refiero al principio del juego O sea que... Vale, los compañeros van... Van... Bueno... No, vamos yo y este vamos juntos Y el que va embarado es el otro Vato para adelante en plan Venga, hasta luego Pues hasta luego, compañero Eh... Por cierto, llevo 7 kills No está nada mal Con mi combo preferido, ¿no? Quedan 4 pelotones O sea... Quizás quede... Yo que sé Que pueden quedar 5 o 6 personas más Porque no creo que estén los pelotones enteros Sinceramente No creo yo eso Eh... Mira, aquí hay otro supli No me gusta lootear a este ritmo A esta partida... A esta... A esta altura de la partida, perdón Pero... Como no tengo demasiada munición De la pesada Pues por eso Digo yo que sé Vale, estoy escuchando tiros Estoy escuchando tiros Eh... Me quiero llevar este fénix Porque... Ah, vale, ya tengo un fénix ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Que hay gente por aquí! Se están pegando entre dos teams Que no se maten Que no se maten Que yo quiero matarlos yo No quiero que se maten entre ellos Quiero matarlos yo a ellos A los dos Soy un ansia Como ya seguramente se paren aquí a lootear Es muy posible Así que tengo que tener cuidado Y fijarme a ver si vienen conmigo o si no Porque si no vienen conmigo Tampoco puedo tirarme al cuello a los enemigos A ver, pues les puedo, ¿no? Pero claro Eh... No sé yo si es lo más seguro Vale, ahí hay cajas Aquí hay cajas Pero claro Ah, están aquí Compañeros, no me cierren la puerta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dímelo Se está curando, tío Vale, 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 vale Muerto Muerto Muerto, muerto, muerto Tirolori ¿Tiene algo por aquí? Mira, tiene mucha munición Tiene mucha munición Vale, me lo llevo Esto me lo llevo Y esto Vámonos 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 Vale, se ha cargado a otro O sea, solamente queda un team ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente queda un team Tirolorim Tirolorim Ah, mira Están atacando Están atacando Compañeros Vale, ¿qué queréis? ¿Que le damos la vuelta? ¿Le damos la vuelta? Vamos a darle la vuelta Vamos a darle Oye, no he usado la ulti No he usado la ulti En toda la partida No me gustaría Ah, que me usas la ulti Que me usas la ulti Pues toma, desgraciado ¡Oh! Que me matan Que me matan Voy a morir Voy a morir Entre terrible sufrimiento Voy a morir Entre terrible sufrimiento No sé ni cómo aquí No me han dado O sea, es que es impresionante No me gustaría morir ahora, ¿eh? También os lo digo No me gustaría morir ahora Vale, vale, vale Uno menos Vale, vale Bien, 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 bien Vale Perfecto Voy a rematarlos Por si acaso Porque ya no me viene un pelo Ahí estamos Ya solamente queda uno Solo queda uno Vale, compañero Entra tú por ahí Yo le entro por aquí La corralamos ¡Oh! Que me mata Que me va a matar Me cago en todo Que me ha matado ¿What? Mira, si llegamos a perder Me da algo Os lo digo en serio O sea, si llegamos a perder A mí me peta un huevo ahora mismo Porque me peta un huevo O sea, me puto a pato el pecho A mí mismo ¿Vale? O sea Eh... Pero bien Bien, bien Victoria Se merece un like Se merece un huevo O sea, si no lo habéis probado Os recomiendo que lo probéis Porque va muy bien Es una potencia Mira, 9 kills Con 1400 de daño Eh... No está nada mal No está nada mal Nice Me gusta, compañeros Me gusta Espero que a vosotros también Os haya gustado Y recordad Que podéis compartir el vídeo Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego